Volvemos con el programa Caiga en Caiga. El día 22 vuelve en Caiga quien caiga. Gran Wyoming lo presenta. Claro, que lo voy a presentar yo. Sí, sí, sí. Ah, el programa allí. Sí, sí, allí en la tele. A las 11 de la noche. Sí. Después del expediente X, ¿qué le mete más miedo? Caiga quien caiga.